Y en un abrir y cerrar de ojos terminaron tres jornadas de esta apertura 2024 con muchos equipos sorprendiendo a bien y otros no tanto. Pero vamos a repasar lo mejor de la jornada, los tres goleadores, Lucas Cavallini, Paulinho y Henry Martin. Los tres jugadores con tres tantos y no solo eso, sino también la cima de la tabla, en donde la tercera posición está Toluca, Pumas en segunda posición con siete puntos y la máquina de Cruz Azul, que es el equipo invicto. Y precisamente tenemos que platicar quién podría ponérsele enfrente, quién podría detener a la máquina de Cruz Azul. Compañeros, voy con ustedes. Y quién mejor que José Luis Sánchez Solal, Chelis Pau, para que nos dé su análisis de lo que hemos visto en estas tres primeras fechas del fútbol. Y Carlos Chelis, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andas? Gracias por invitarme. Gracias. ¿Cruz Azul imparable? ¿Esa es la lectura? Sí. Sí, imparable, no hay quien lo detenga. Sí, vaya, yo estoy feliz de estar acá sentado, platicamos de lo que quieras. De la primera división solamente puedes platicar de Cruz Azul y de nada más. No hay nada más. ¿Cómo en Toluca? ¿Crees en Toluca? No. ¿Crees en Toluca? Pumas, dale chance. Sí, bueno. Bajo buenos refuerzos. También le doy chance al Tomelloso, pero si es por dar chance, el Cruz Azul... Pero es porque Cruz Azul está jugando muy bien o porque el resto ya no te convence. Porque el momento que viene el fútbol mexicano es para no convencer, por todos los acontecimientos pasados, por... Cruz Azul lo ha hecho bien tres semanas seguidas. Toluca no. ¿No te está ganando lo que pasa a nivel federación, a nivel selección para empezar a pelucear a 17 equipos del fútbol mexicano? O sea, ¿qué te tengo que contestar? Lo que tú quieras. Es que no te lo entendí. No, lo que pasa en el fútbol mexicano, menos Cruz Azul, todo es garbage. Sí. Sí. Perdón. Ah, dos a cero, ¿eh? Dos, es la segunda vez que te la aplico. Cerca la bala, buena. Eh, ya va dos veces que uso la misma. No, Pachuca bien. Bien, Pachuca bien. No, 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 bueno. Es que también hay tanto. Sí. Tengo que decir, pero no, Cruz Azul y Pachuca bien. Lo demás sí está cañón, hijo. A ver, uno pensaría, regresando al tema de Cruz Azul, uno pensaría que después del torneo anterior, donde no se le conocía lo que quería Anselmi, ya los equipos ya lo estudiaron, ya saben de alguna manera cómo plantear a los equipos para tratar de detenerlo. Y de pronto ves un Tijuana que le mete un paseo al Guadalajara y que después no puede con Cruz Azul. Entonces, ¿qué pasa con Anselmi? Que la ley de Morphy, todo el mundo sabe lo que pasa y nadie puede controlar eso que sabes que va a pasar. A Cruz Azul el semestre pasado le faltó el centro delantero, porque todo lo hacía y todos veíamos lo que hacía Cruz Azul. Y entonces, solamente una vez América lo pudo controlar en un partido, se echó para atrás, le tapó salida, le tapó líneas de pases y le ganó el partido a América. Ahí todo el mundo nos dimos cuenta cómo podíamos controlar a Cruz Azul. Nadie pudo controlar a Cruz Azul hasta llegar a la final y no meter goles y perder la final. Hoy en día Cruz Azul ya tiene goleadores y tiene mucho más entendido esta manera de jugar. Lo hace mejor con Romo que con Salcedo. Sí, de acuerdo, cómo no. Y hablabas de la necesidad de un centro delantero y ya se presentó y ya vimos de lo que es capaz. O sea, ¿tú estás diciendo fecha 10, fecha 12 y que le den el título a Cruz Azul? No, Cruz Azul va a seguir así porque va a seguir así. Es un equipo que no tiene muchas altas y muchas bajas, pero va a jugar una liguilla y va a jugar una final y ahí agárrate. O sea, ¿tú ya firmas a Cruz Azul finalista? Sí, claro. Sí, no, Cruz Azul va a llegar a la final. Daya, agárrate porque puede pasar lo que sea, en 180 minutos puede pasar cualquier cosa. Hoy en día no te puedo hablar de nada a América. Le faltan jugadores. Sí entiendo que la América va a estar mejor cuando le llegue todo el plantel. Se va a quedar cojo del lado izquierdo. Va a ser alguien, va a ser difícil que alguien sustituya a lo que hacía Quiñones y su función dentro del campo, va a ser un, ¿no? El entrenador de los Tigres no se siente cómodo en Tigres y ayer se nos dimos cuenta. ¿Por qué sacó Quiñac? Cuando cambió a más rapidez y más dinámica, el equipo se vio mejor y te gana el partido. No se siente cómodo con lo que tiene y entonces se la pasa, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ya sabes, ¿no? O sea, haciendo mucho acto socialmente, políticamente correcto. Monterrey se enoja con el plantel que tiene, tenía que ser. Hace cuatro años ya tuvo que haber sido campeón tres años. Y te juega partidos como el de ayer, que te lo gana, después te lo pierde en su casa, el entrenador se enoja, los jugadores, o sea, Monterrey tampoco cuentas con él. ¿Qué más? A Toluca se nos ha caído y ya tiene gol Toluca. ¿Has hecho un recuento así como abanico perfecto, perfecto? ¿Pero? ¿Te faltó Chivas? Nada, Chivas, nada. Yo quiero, yo la verdad sí quiero, sí anhelo, pero ya es cosa personal. ¿Qué? Fuera del fútbol, que Chicharón muy tan bueno, ya. Bueno, ya marcó, ya consiguió una asistencia, se va acercando cada vez más. Es como si fue el cuarto bat y ya toqué la primera porque me dieron base por bola. No, 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 no me la hagan. Oye, pero a ver, Chelis. ¿Qué? El primer partido bien. Ah, ya, ya, no nos hagan. El Guadalajara. Y ahí él se equivoca. Luego viene Jontas de Tijuana y Tijuana les pone un paseo. No, no se equivoca. No, falla dos claras. Es que ya las demás no se ha equivocado. Se tiene que equivocar muchas veces. Ya que mete, ya de cuates, cuates, ya que mete un gol. Tú le estás poniendo innecesariamente una presión al Chicharón. No, no, a mí no. Innecesariamente. Va a llegar tarde que temprano. Ni lo conoce, ni lo conozco. Ya que meta un gol, ya se merece un gol, ya. ¿Se merece o necesita? ¿O las dos? Necesita, necesita un gol de muy joven. Y ya, ya, por favor. Tú dijiste, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa pensando que Chivas pueda llegar lejos en el... No, 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 no. Nada. También, ¿no? Te estoy preguntando. Puede pasar cosa de que mañana le puedo comprar un sedán, no le puedo comprar un macedaí. Puede pasar cualquier cosa, sí. Un sedán. Sí, mira, sí me lo puedo comprar. Bueno, Cruz Azul finalista contra... ¿Eh? Cruz Azul finalista contra... Lo normal va a ser contra el América. ¡Ay! Pero ahora... O sea, te aventaste cuatro minutos de un análisis precioso, maravilloso, y terminas con eso... Ahora lo va a ganar el Cruz Azul. Ahora lo va a ganar el... El América. Bueno, está bien. No va a tener... No le ve... Arreglaste. No le veo que por su lado izquierdo y que le hizo mucho contrapeso, lo tenga ahora. Este, el que acaba de llegar no es esa posición. Aguilar, se llama, Aguilar, que jugaba en Monterrey, en Tigres, no es esa posición. Bueno. Y lo demás será parche. Será parche. Y cuando pones tela nueva a tela vieja, se rasga la nueva. Hay un evangelio así, ¿no? Ahí leelo. Se le da siempre un gusto que estés con nosotros. Gracias, manos. Buenas tardes. El análisis así rapidito. Le digo un repaso a todos, el Cheris. ¿Eh? No y por eso. No, pero ahora sí. No... No, no. Gracias por ver el video.